¡Oh, las gigantes que os rompéis ramando en las playas desiertas y remotas! Enfuelto entre la sábana de espumas, ¡llevadme con vosotras! Ráfagas de huracán que arrebatáis en alto bosque, Las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, ¡llevadme con vosotras! Nubes de tempestad que rompe el rayo, ¡y en fuego ornaís las desprendidas orlas! ¡Arrebatado entre la niebla oscura, ¡llevadme con vosotras! ¡Llevadme por piedad a donde el fértigo con la razón me arranque la memoria! ¡Por piedad tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas! ¡Gracias!